va a comenzar en veracruz 2014 le damos la bienvenida a estos juegos centroamericanos un saludo Bienvenidos a nuestro país y a Veracruz, la puerta eterna de las Américas, tierra de totonacas, huastecos y olmecas, crisol de culturas milenarias, tierra enamorada del mar, tierra de voladores, gente de corazón abierta y sonrisa clara. Hoy recibimos el mundo entero con un mensaje de paz, unidos como hermanos, venimos aquí con el pecho abierto, compartiendo un latido del corazón. Yo soy el abuelo Guadalupe Simón García del Consejo de Abuelos de Totonacapa. Yo soy Aranza Méndez Méndez y será un honor acompañarlos en este viaje, de las ceremonias y la curación de los pueblos y los americanos y del Caribe. ¡Vuelo a Veracruz, un solo corazón! ¡Vuelo a Veracruz! 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 de abuelos del Totonacapa. Y nuestra casa es esta tierra que sonríe, que canta y que te abraza, que habla con los dioses a través de la danza, la flauta y el tambor. Somos guardianes del conocimiento Totonacapa, somos luz que atraviesa el tiempo, que une al pasado, al presente y al futuro. Vamos juntos hacia nuestro lugar sagrado para pedir permiso y agradecer a los dioses. Vamos a las pirámides de los nichos en el Tajín, que es la ciudad del trueno, porque para nosotros, los Totonacas, todo parte, todo inicia con una ceremonia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y es una... Y es lo especial, ¿no? Porque veíamos, ¿no? Y aquí viene... Y... Es una de las delegaciones... que estarán... tratando de... de competir... y... por el medallero... ... atrás de Colombia... ya... uno de los... los deportistas... y... nos... y... arrancar... y... de... y... estarán... y... 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 14 se llama lo imposible, no existe, ya lo estaremos escuchando tanto en esta ceremonia de inauguración como a lo largo de toda la justa centroamericana. Fue interpretada por Silvia y Carmen, ambas originales del estado de Veracruz. Y bueno, una delegación más está en estos momentos, El Salvador, también un pueblo hermano sin duda alguna. Estará compitiendo en varias disciplinas, el tema de El Salvador en atletismo, hasta me parece también por ahí la disciplina del fútbol estará dentro de los apuntes de lo que pueda participar el equipo salvadoreño y vamos a esperar. Buena participación, lo que siempre se les desea a cada uno de los deportistas es buena participación y más allá que no haya lesiones dentro de estos Juegos Centroamericanos, sabemos que es lo más alto como lo acotaba hace algunos instantes, para algunos es la única ocasión que estará en este tipo de justas y es a donde hay que aprovechar y hay que vivirlo al máximo. Las disciplinas, atletismo, badminton, baloncesto, balonmano, cuando vemos a Granada, el béisbol, BMX que ya es considerado dentro de los Juegos Centroamericanos y que próximamente en Brasil será también ya deporte olímpico en Río. Mientras tanto también el boliche, boxeo, canotaje, ciclismo de montaña, de pista, de ruta, clavados, esgrima, equitación, fútbol, gimnasia, gimnasia artística, rítmica, gol, alterofilia, hockey, judo, karate, lucha, nado, sincronizado, natación, natación en aguas abiertas, cuando aparece ya Guatemala, los guatemaltecos también en la cancha de Luis Pirata de la Fuente, patinaje de velocidad, pelota vasca, pentatron moderno, racquetbol, remo, ruga, piso, pole, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, narco, tiro deportivo, triatlón, vela, voleibol, voleibol de playa y water polo, son las disciplinas que se estarán desarrollando en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. Pues ahí están todas y cada una de las disciplinas que estarán siendo parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, viene Guatemala con una delegación de las más, más numerosas que se presentan el día de hoy en esta inauguración, lo que es Costa Rica, Colombia y ahora Guatemala. La Vida de Guyana, también con su delegación, que ellos en especial, el tema del atletismo es a donde es la mayoría de sus deportistas. Sí, ahí aparece Guyana con una fiesta particular, con ese gran ritmo y la sonrisa que se ve en cada uno de los atletas de Guyana, que evidentemente también vienen a disfrutar con responsabilidad porque más allá de todo también es un momento importante para cada uno de estos atletas porque hay que decirlo y no es un secreto para nadie que muchos de ellos sí están en los Juegos Centroamericanos pero para algunos de estos atletas son como unos Juegos Olímpicos, Hugo. Sí, lo que llamábamos el albergar, el juntar a lo mejor y es que ya llevan un proceso, no solamente estatal, nacional, ahora centroamericano, el día de mañana puede ser panamericano y hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Bien, Honduras se presenta el conjunto hondureño el día de hoy con varios deportistas. Es que Honduras, al igual que, pues decimos, varios países en Centroamérica estarán compitiendo por el tema de los primeros lugares en estos Juegos Centroamericanos. Esperemos que puedan dar su mejor versión. Ahí vemos también a muchos deportistas cargando, pues, sus cámaras para revivir en cualquier momento, observar ya el día de mañana cómo les fue en esta inauguración. Islas Caimán aparece en estos momentos. Con una delegación cortita también, pero por lo que decía Hugo, ya algunos atletas han entrado en competencia. Y ahí está lo de Islas Caimán. Hay que recordarle a todo el amable auditorio que nos sigue a través de esta señal. Los Juegos serán desde el 14 de noviembre hasta el 30 de este mismo mes. Es prácticamente 15, 16 días de competencia. Ahí están las Islas Vírgenes. Británicas con un solo participante, que es el mismo abanderado. Pero que bueno, la gente, como lo he dicho, se le entrega a los de Islas Vírgenes. Son de las delegaciones más cortitas. Trajeron apenas cinco atletas. Islas Vírgenes. Sí, la cuestión o por qué no se observan a los otros deportistas es por el tema de que ya mañana tendrán participación y algunos, pues, ya se están descansando. Ahora aparece en Islas Vírgenes de los Estados Unidos también. A la espera también ya de que aparezca en cualquier momento Jamaica. En atletismo se quiere robar las miradas. Un espectáculo aparte. Y es que hay que decirlo, la ceremonia de inauguración es por la que la gente también se empieza a conectar con sus atletas, con la justa como tal, con estos Juegos Centroamericanos. Empieza a llamar la atención, evidentemente. Y ojalá que muchos de ustedes nos acompañen a lo largo de esta aventura que estaremos viviendo alrededor de 16 días a través de estas pantallas con la narración de muchos de estos eventos. Hugo, un gran equipo del trabajo, el que se ha terminado por conformar para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veracruz 2014 aparece Jamaica, que ya lo decíamos, hay que tener muchísimo cuidado con los de Jamaica en las diferentes disciplinas, evidentemente más en el atletismo porque son muy, pero muy efectivos. Se escucha a Julieta Venegas en el fondo también. Así es. Lo que vivemos es una fiesta aquí en Veracruz. Se van formando, se van colocando en sus espacios. Jamaica es el máximo favorito en cuanto a atletismo. Y no solamente hablo el tema de la pista, sino también las diferentes disciplinas que se vivirán en el atletismo. Viene Nicaragua, se presenta el día de hoy el equipo nicaragüense. Muchos jóvenes, de lo que te iba a hablar también del equipo colombiano, traen a muchos jóvenes para el día de mañana. Y como lo citaba el señor Rodrigo Soto, es brillar una vez que les toque albergar estos Juegos Centroamericanos y del Caribe y tener su mejor participación, que esto sea el antecedente para tener sus mejores Juegos Centroamericanos una vez en casa dentro de cuatro años. Nicaragua se presenta el día de hoy, lo que decía, también se van acomodando en sus espacios y van entrando cada una de las delegaciones. Me parece que, pues, como broche de oro y sin hacer menos al resto de delegaciones, estaría participando la delegación mexicana. Ahí está Panamá. Los panameños que han traído 139 atletas a la justa centroamericana de Veracruz 2014. Y que, bueno, traen la ilusión de hacer cosas importantes también la delegación panameña. Las delegaciones que más atletas trajeron, Hugo, Guatemala, Colombia, Costa Rica, el caso de Cuba, México, naturalmente, y Puerto Rico. Sin dejar de lado a Trinidad y Tobago y, evidentemente, también a los venezolanos que asistieron con 560. ...77 atletas y los estaremos viendo más adelante. Ahí está lo de Panamá. Para el atleta también es importante vivir esto, Hugo, porque te inyecta esa emoción, esa alegría que te dará el día de mañana el ímpetu para competir en cuanto a las disciplinas se refiere. Aparece ya los de la Isla del Encanto, Puerto Rico, en estos momentos. También las vestimentas suelen variar muchos bien simplemente con los fans que les han dado a la delegación, otros tantos como Puerto Rico, sí un poquito más planeada esta situación en cuanto a la indumentaria se refiere. La elegancia de los de Puerto Rico, en el tema del voleibol, en el tema del atletismo, en varias disciplinas, ojo con Puerto Rico porque es a donde tal vez estará el quite con Cuba, Puerto Rico, Colombia y México los primeros lugares del medallero. Ojalá que podamos tener una de las mejores exhibiciones dentro de todos los deportes. Es lo que se espera en esta edición, que es la número 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin duda alguna, y ahí aparece ya Puerto Rico, como lo decía el buen Hugo Martínez. Y que hay que recordar que Puerto Rico fue la edición anterior que fue Mayagüez. Ahora estamos en Veracruz y quieren respaldar los resultados que se tuvieron hace cuatro años. Efectivamente, y que lo necesitará, sí, la delegación de Puerto Rico. Aparece República Dominicana también ya en esta que es la ceremonia e inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veracruz 2014, a través de nuestras pantallas en vivo y en directo, en el Luis Pirata de la Fuente. Y ahí está República Dominicana, que también tiene atletas muy importantes, Hugo. Habrá que ponerle la fichita también a República Dominicana, que va a competir en cada una de las disciplinas. República Dominicana, 488 participantes. El sabor caribeño. Ese pique también que se vive entre Puerto Rico y República Dominicana, hablando deportivamente. Después de también organizar en cierto momento los Juegos Centroamericanos. Ahí vemos todavía a los boricuas, al equipo de Puerto Rico, que se está enfilando para tomar su lugar. Restarán todavía algunas delegaciones, aproximadamente seis delegaciones, cinco delegaciones. Lo que nos hace falta, San Cristóbal y Nieves, Sanquitz y Nevis, como es conocido. Con una delegación de 21 atletas, aunque hoy o en este momento solamente veamos a dos participando. Sí, y la banderada como tal, Sanquitz y Nevis, evidentemente también tratará de dar una buena impresión en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras que vemos a la gente de Puerto Rico seguir desfilando con los propios, con la gente que ha sido tomada en cuenta. San Vicente y las Granadinas. Aparece San Vicente y las Granadinas en estos momentos. Y es que el trabajo del comité organizador, de la gente de apoyo como tal, también que se han unido a este proyecto, será importante en cada una de las disciplinas y evidentemente en cada uno de los complejos deportivos donde se estarán llevando estos Juegos Centroamericanos. Con júbilo, y ha tomado con buen humor los representantes de San Vicente y las Granadinas, su presentación en esta inauguración de los Juegos Centroamericanos. Pues es, como lo he dicho a lo largo de esta inauguración, el júbilo. También es una explosión de adrenalina cuando te presentan, presentan a tu país, viene Santa Lucía, en este momento con un representante, pero hay que recordar que exactos 15 representantes habrá de Santa Lucía en estos Juegos Centroamericanos. Santa Lucía con el PANs, como ya lo decíamos, y ahí con la bandera, pues simplemente será un orgullo para cada uno de los abanderados y para los que no lo son también, ver su bandera ondear en estos momentos en la cancha de Luz Pirata de la Fuente. Será momento de ver a Surinam, que acude a esto justo a Centroamericana con 16 atletas, y ahí van desfilando ya los de Surinam, porque también hay que decirlo, Hugo, son los atletas y los entrenadores, también los encargados de llevar a buen puerto a cada una de sus delegaciones. Muchos no son como tal de la nacionalidad, hablando de los entrenadores, pero están representando en estos momentos a los que entrenan, que termina siendo en este caso Surinam, y por eso también se suman algunos de ellos al desfile. Aparecerá Trinidad y Tobago en estos momentos, aquí aparecen los trinitarios en el terreno de Luz Pirata de la Fuente. Una delegación también numerosa en cuanto a delegaciones centroamericanas, es de las más numerosas, aunque el día de hoy ahí están llevándose el recuerdo. Eso es algo muy común, el tema de sacar las fotos, un momento inolvidable, porque tanto en un proceso hacia Juegos Olímpicos, como también por el tema, desgraciadamente a veces de las lesiones, una carrera dentro de un deporte de alto rendimiento se puede cortar, y por ello lo vives al máximo, en este caso los Juegos Centroamericanos. Para algunos, por el tema de las competencias, también el tema de que se van abriendo, pues te vas enfrentando a lo mejor, como lo decía, primero de tu municipio, después de tu nación, después de ciertas regiones, como es Centroamérica, más tarde Panamericanos, y hasta llegar hasta los Juegos Olímpicos, viene Venezuela, que también querrá competir en el tema de los deportes. Sí, Venezuela que trae una delegación muy amplia, 577 atletas, los que la delegación Vinotinto ha traído hasta Veracruz, y ahí está la emoción de cada uno de ellos, demostrando que se han ganado el lugar, y que no solo se lo han ganado, sino que quieren además terminar en lo más alto del medallero, tomando en cuenta de la gran cantidad de atletas, lo podrían conseguir sin duda alguna. Pues todas y cada una de las delegaciones están asistiendo, y la gente está esperando ese broche de oro, porque espera a la delegación local, que poco a poco está arribando al Luis Pirata de la Fuente. Se está acercando la delegación anfitriona, se están acercando ya los representantes del país, que estará recibiendo durante estos 15 días, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y aquí está la delegación mexicana, en el Luis Pirata de la Fuente, y los Juegos Artificiales de inmediato se hacen ver, con Paola Longoria, como la gran abanderada, una delegación amplia, una delegación importante, imponente, que va a competir en cada una de las disciplinas de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, para poner el nombre de México en lo más alto, Hugo Martínez. Sí, es como lo he relatado a lo largo de diferentes transmisiones, que puede jugar tanto a favor como en contra, el tema de ser local, porque te puedes exigir de más, te puedes presionar de más, y eso puede traicionar tu participación, tendrán que tomarlo con calma, tendrán que tomarlo también con responsabilidad, el tema de ser locales, el día de hoy para México, con estos sombreros tan característicos de esta zona, como lo es Veracruz, porque la gente sin duda se va a volcar para apoyar a sus diferentes deportistas en las diferentes disciplinas, no importando el deporte, tendrán apoyo, y es a donde esos representantes de nuestro país quieren sacar, tienen la intención de obtener los mejores resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y no hay duda de que lo podrán hacer, porque es una delegación vasta, llena de talento, de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se preparan día con día, con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano, buscando llegar a lo más alto del pódium en estos Juegos Centroamericanos, veíamos a las sonrisas, los rictus de alegría por parte de estos caballeros, algunos otros viviendo la fiesta de forma importante, las damas también celebrando estar aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, y lo decíamos con Paola Longoria, me parece que es digno de resaltar que hoy Paola Longoria, dominadora de su deporte, del racquetbol, sea la encargada de llevar la bandera tricolor en esta ocasión, porque le estás dando la importancia a una de las atletas más importantes, que ha tenido en la última época nuestro país, es cierto, Enriqueta Basilios, Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, María... Rosario Espinosa, la propia Iridia Salazar, Lorena Ochoa también, dominó en el gol, y ahora, Paola Longoria, siendo la banderada de la delegación mexicana. Muchas mujeres, y es que el deporte mexicano, no por hacer menos a los varones, pero ha brillado más por el tema de nuestras mujeres, también con ciertos resultados positivos, no puedo descartar ciertos resultados que se han obtenido por los varones, pero las mujeres, nuestra base en cuanto al deporte, y que lo veíamos, si usted observó las imágenes de toda la delegación, en su mayoría son féminas, y que están poniendo el pecho a las balas, en cuanto al tema del deporte nacional, la gente, en cuanto se acercaba a la delegación mexicana, es más, todavía no aparecía a cuadro, como se dice en esto de la televisión, y ya la gente empezaba a corear el nombre de México, que vemos la sonrisa, de toda esta gente que está facilitando la organización de estos Juegos Centroamericanos, una vez que entra a su país, pero que también es una mezcolanza de nacionalidades, y es una fiesta el tema de estos Juegos Centroamericanos. Es eso, Hugo, y es lo que tenemos que entender del deporte, sin importar color de piel, clase social, nada de esto, el deporte une, y el Dr. Wagner también une, ahí está justamente, esto es una fiesta, y hay que entenderla como tal, hay que disfrutarla, sí, apoyar a tu delegación, pero también fascinarte de lo que es, un atleta de otro país, que rompe un récord, que hace el esfuerzo, que a lo mejor sufre, llora, suda, ríe, se alegra, se entristece, pero que al final del día, se entrega justamente, por un solo sueño, estar en unos Juegos Centroamericanos, y en esta oportunidad, en este año 2014, tenemos la gran, la gran bendición, de tenerlos en nuestro país, y disfrutarlos a través de estas pantallas, pues ahí está, ya la presentación, de cada una de las delegaciones, y vendrá otro de los momentos importantes, en donde se darán por inaugurados, la edición número 22, de los Juegos Centroamericanos, y del Caribe, sigue la fiesta, en el Luis Pirata de la Fuente, también hoy hay que reconocerle, a la gente que ha venido, a este inmueble, ha hecho una entrada, importantísima, aguantando, porque hay que decirlo, también el clima es importante, por acá, en el puerto Jarocho, la gente es fresca, la gente es acogedora, en el heroico puerto de Veracruz, y evidentemente, será un público exigente, pero al mismo tiempo, abrazador, el que tenga cada una de las delegaciones, en las diferentes disciplinas. Sí, cómo puede acoger, albergar, esta, esta, Ciudad de Veracruz, los Juegos Centroamericanos, y escuchamos, pues, al sonido local, y con esto, esta es la inauguración, de los Juegos Centroamericanos, y del Caribe, ¡Gracias! 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 Un poco de sabor y de vida, de esa sangre jarocha, que se puede observar en estos momentos, y otra de las cosas típicas que existen en el heroico Puerto de Veracruz, vamos a disfrutar de esta gran presentación. Agradezco al tiempo, y suscrímenos batxs, para que nosotros creemos que nos pueda observar en este hotel para que personas tenga laormenable conforta donde nos haisé quedarnos級 se seeing pesos, Ifernaja!* ¡Super7時間! ¡Suscríbete al canal! 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 llevar a cabo la ceremonia de inauguración. Es un estadio muy amplio, es un estadio muy grande, tanto en capacidad como también en su superficie del terreno de juego. Y se ha terminado por ocupar prácticamente todo, tomando en cuenta que es un escenario también ya longevo. Es de los estadios más grandes en su momento que se planearon al interior de la República. Había estadios, pero no de esta magnitud, no de esta dimensión. Además, al ser tan pegado al puerto, muchas veces se ha hablado cómo pega el tema del aire en este inmueble. Sabemos que ahorita está en su mayoría ocupado, pero es un inmueble... ...como ya lo decía mi compañero, longevo, muchos, muchos años, se le han hecho algunas mejoras. Y es, aún así, demasiado grande. Es de los estadios a donde las tribunas sí están algo alejadas del terreno de juego o de la cancha. Aún así, la gente, con el ruido, con su apoyo, nos ha hecho sentir que está muy cercano a los deportistas que el día de hoy se han dado cita en esta inauguración. Son los últimos detalles, digamos, para albergar ya la llama centroamericana. Exactamente, ya aparecerá en cualquier momento María del Rosario Espinosa con la antorcha misma que será la que encienda la llama en el pebetero. Se ha instalado justamente en este Luis Pirata de la Fuente. Estadio con mucha historia. Estadio de Primera División en el fútbol mexicano que también ha albergado espectáculos importantes en cuanto a lo musical se refiere. Y bueno, aquí ya la bandera también que ha subido a lo más alto. También hay que tomar en cuenta la creación de las mascotas que se ha generado para este certamen. Por favor, demos la bienvenida al gobernador constitucional del estado de Veracruz. Vamos a escuchar. Y presidente de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, doctor Javier Duarte de Ochoa y al presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, el señor Héctor Cardona. Ladies and gentlemen, please welcome the governor of the state of Veracruz and president of the 22nd Central American and Caribbean Games, Veracruz 2014, doctor Javier Duarte de Ochoa and the president of the Central American and Caribbean Sports Organization, Mr. Héctor Cardona. Señoras y señores, ha llegado el momento. Estos son los juegos de la unidad. Estos son los juegos de la amistad. Estos son los juegos de la esperanza. A nombre de México, a nombre de nuestro gran país, de este país que se abre exitoso al mundo a través de la riqueza más importante que tiene, su gente, Veracruz le da la más cálida. La bienvenida los recibe un pueblo hospitalario y alegre. Que el fuego que iluminará estos juegos sea el portador de un mensaje que desde aquí que la grandeza de esta generosa tierra sea la grandeza de estos juegos. ¡Juntos, juntos, juntos hagamos los mejores juegos de la historia! ¡Bienvenidos a México! ¡Bienvenidos a Veracruz 2014! ¡Juntos, juntos, 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 juntos! Buenas noches, Veracruz. Buenas noches, Centroamérica y el Caribe. Reciban todos y todas, hermanos y hermanas, del deporte mi más afectuoso saludo y el de la organización que me honro en presidir, la organización deportiva centroamericana y del Caribe. Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de pertenecer a esta organización, una organización que ha enfrentado grandes retos y que de manera solidaria y en mayor espíritu de la amistad los ha superado y se ha fortalecido. Hoy, la Odecave alcanza su madurez organizacional y se apresta a presentar una de las mejores cita deportiva de la historia. Estoy seguro que por los próximos 17 días seremos testigos de unas competencias que marcarán tiempos nuevos para estos Juegos Deportivos, las competencias más antiguas de la humanidad que vieron su génesis hace 88 años, precisamente aquí en tierras mexicanas. la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, las gentiles subsedes de Boca del Río, Alapa, Tuxpan, Córdoba y Coatzacoalcos. Nos presentan hoy instalaciones deportivas de excelencia, donde cada aspecto se ha analizado atendiendo con rigor y meticulosidad. Estamos extremadamente confiados de que cada detalle de seguridad, de prensa, de logística fue pensado, cubierto de manera efectiva para asegurar el éxito de estos Juegos. Por las próximas dos semanas, más de 5.000 atletas de 31 países, entre ellos, más de 40 medallistas olímpicos y otra decena de medallistas mundialistas, nos representarán en justa competencia y nos darán una esperanza de paz, armonía para los pueblos centroamericanos y caribeños. Con ellos y ellas, celebraremos lo mejor de la región, inspiraremos a las nuevas generaciones en los valores del deporte y la confraternización. Estos, dijimos, segundos Juegos Deportivos marcarán también un hito en la participación femenina con más de 2.000 mujeres atletas, lo que representa un estímulo fundamental a la igualdad en nuestros países. Quiero agradecer el esfuerzo del equipo organizador, magistralmente liderado por Carlos de Jesús Sosa Ahumada, al presidente de la Comisión Interinstitucional, el licenciado Harry Grappa Guzmán, vaya también nuestro más profundo agradecimiento a las autoridades veracruzanas encabezadas por el gobernador constitucional del Estado, Javier Duarte de Ochoa, por su compromiso con la celebración de estos exitosos Juegos. Y por último, y no por menos importante, quiero dar las gracias a los cientos de comprometidos voluntarios. Gracias Veracruz, gracias México, gracias Centroamericana y el Caribe, que disfruten los Juegos. En nombre del Presidente de la República, le presento al Secretario de la Gobernación, Miguel Ángel Ochoa Rodríguez. Señoras y señores, a nombre del Presidente de México y de las mexicanas y de los mexicanos, les doy la más cordial bienvenida a los miles de atletas provenientes de 31 países que se han dado cita en esta justa deportiva. Para los mexicanos, es un gran honor ser sede de estos Juegos por cuarta vez en nuestra historia. Lo recibimos con la calidez y hospitalidad que caracteriza a las mexicanas y a los mexicanos y con la convicción de que eventos como este nos unen como región. Estoy seguro de que estos serán los mejores Juegos. Dos semanas de una competencia intensa en la que darán muestra del talento, esfuerzo y disciplina que los han traído hasta aquí. Hoy, 14 de noviembre, declaro inaugurados los vigésimos segundos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Les deseo a todas y a todos los competidores el mayor de los éxitos. Muchas felicidades a todas las comunidades. Inaugurados están los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. En un momento sin duda alguna importante. Escuchemos con atención. Para tomar el juramento a nombre de todos los atletas, por favor, demos la bienvenida al tenista Santiago González Torre. Ladies and gentlemen, to take the oath on behalf of all the athletes, please, welcome tennis player Santiago González Torre. En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe respetando y cumpliendo sus reglamentos, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, con auténtico espíritu deportivo para mayor gloria del deporte y honor de nuestros equipos. Damas y caballeros, para tomar el juramento a nombre de todos los jueces y oficiales, por favor, den la bienvenida al árbitro de ajedrez Enrique Borrego. Ladies and gentlemen, to take the oath on behalf of all the judges and officials, please, welcome to as judge Enrique Borrego. En nombre de todos los jueces y miembros del personal oficial, prometo que desempeñaremos nuestras funciones durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la más estricta imparcialidad, respetando y cumpliendo sus reglamentos con auténtico espíritu deportivo. ¡Gracias! 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 Yo soy el espíritu de la paz Veo el mundo a través de mis ojos inocentes Ojos que no han visto violencia, sufrimiento, miseria o preocupaciones reales Mi naturaleza es de paz pero la pureza de mi inocencia pronto se ve afectada y y y y y y y y y Todos conocemos la oscuridad. ¿Por qué alguna vez vimos la luz? ¿Puedes reconocer la luz? ¿Existe luz en cada uno de nosotros? ¿Tendremos la fuerza necesaria para encontrar la luz y llevarla hacia adelante? ¿Tendrás la fuerza? ¿Defenderás la luz o defenderás la oscuridad? ¿Serás suficientemente fuerte? ¿Serás suficientemente fuerte? ¡Gracias! 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 La paz se crea a través de la fortaleza interna. Las naciones pueden permanecer unidas. Y que esto las haga mejores. Igual que los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Igual que en cualquier noble competencia humana. Igual que en todos los diferentes pueblos de la Tierra. Razas diferentes. Creencias diferentes. Deseos diferentes. Todos de un solo corazón. Todos nacidos de una madre. Todos podemos levantarnos juntos por la paz y ser un solo corazón. Le pido a toda la gente de México y del mundo que nos pongamos de pie para hacer un compromiso con la no violencia. Digamos todas nuestras palabras de paz. Me apresto al grito de guerra. Me apresto al grito de guerra y me levanto como soldado de paz. Mi voluntad es mi espada. La usaré con virtud. La usaré con virtud. Le seré fiel a la virtud asesional. Me niego a ser esclavo del miedo, la ira y el desprecio. Como verdadero mexicano, mantengo mi frente en alto. Levantándonos unidos, insistaremos al odio. Y seremos un solo pueblo, una sola nación, un solo cuerpo y una sola alma. Por encima de la violencia, la pobreza y el frío y el miedo. Así que daremos el respeto de paz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El recorrido de la antorcha centroamericana, misma que encenderá el fuego de este pebetero en el Luis Pirata de la Fuente. Un recorrido que comenzó justamente en Teotihuacán con el fuego nuevo para después recorrer el Distrito Federal. E ir por algunas otras ciudades importantes y municipios de este propio puerto de Veracruz. Distrito Federal, Toluca, Puebla, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica, Jalapa. Y finalmente Veracruz, el puerto Jarocho. En el Luis Pirata de la Fuente se encenderá el fuego centroamericano con una de las atletas históricas, María del Rosario Espinosa. Veamos y escuchemos con mucha atención. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Me estoy adelantando porque todavía no es María del Rosario, es Dolores Hernández. Clavadista mexicana de las nuevas promesas que tiene justamente uno de los deportes que más satisfacciones le han dado a nuestro país, ahí está Dolores Hernández, Diego. Sí, un prospecto muy, muy interesante y qué mejor que tener la posibilidad de estar en este proceso del encender el PBT, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un momento muy emotivo me imagino para esta señorita y pues también con la responsabilidad que conlleva este tipo de situaciones. ¡Gracias! 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 Ganadora de la medalla de oro en taekwondo, en las olimpiadas de Beijing 2008, Maria del Rosario Espinoza. Beijing, 2008, Olimpícico Técnico y Trabajo Medales, María del Rosario Espinosa. Ahí va una de las atletas más importantes en la historia de México, ganadora de presea de oro, la segunda mujer ganadora de medalla de oro, la primera fue Soraya Jiménez en aquel lejano Sydney 2000. Ahora vemos a María del Rosario Espinosa, señoras y señores, la encargada de prender el fuego centroamericano en Veracruz 2014. ¡Qué momento el que estaremos por vivir! Se enchina la piel sin duda alguna y acá viene María del Rosario Espinosa. ¡Suscríbete al canal! El fuego centroamericano ha sido encendido, el pebetero, señoras y señores, en el Luis Pirata de la Fuente arde en estos instantes y oficialmente han comenzado los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 a través de la Casa del Deporte Mexicano. Una fiesta de dos semanas que le llevaremos a través de esta señal, a través de estas pantallas, un lujo, un deleite vivirlo junto con todos ustedes y vivir las alegrías que también nos va a otorgar la delegación mexicana y en general. Todos los atletas que vienen a dar lo mejor de sí, a entregarse al máximo a tierras de veracruzanas. Así que le recomendamos que no se despede porque todavía habrá muchas sorpresas. Y se viene la pachanga absoluta, Dieguito Linares. Así que escuchemos con suma atención lo que a continuación estará sucediendo. Llegando al final de nuestra transmisión, no se pierda los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 a través de la señal del deporte mexicano. ¡Suscríbete al canal!